Una vez conseguimos entrevistarnos con un cura, nos dijo que así como los enfermos acuden al médico, los otros enfermos, como los sacerdotes que abusaron de nosotros, acuden a nuestro señor Jesucristo. Verano en rojo, que está participada por Televisión Española, es la adaptación de la primera de las cuatro novelas que la escritora y periodista Berna González Harbour ha dedicado hasta el momento a la comisaria María Ruiz. Dime. La potencialista de pederastas de la iglesia española. Verano del año 2010, un joven aparece asesinado de manera misteriosa en Madrid. Regulamiento, ¿no? Es pronto para saberlo. María Ruiz, una joven comisaria, y Luna, un veterano periodista, cada uno por su parte y a su manera comienzan sus investigaciones. Tengo la identidad del chaval muerto en el parque. Y no es el que te ha sido a buscar a Pablo. Ya, eso ya lo sé, ya se acabo de encontrarlo. La aparición de un segundo asesinato de similares características nos lleva directamente a las puertas de una orden religiosa. ¿Tú qué tienes? Varias denuncias que nunca prosperaron. Una es contra un sacerdote de un seminario de Pamplona. Los abusos sexuales a menores por parte de algunos religiosos y el silencio de la iglesia ante esta barbaridad están detrás de verano en rojo. A lo mejor esto le ayuda a hacer memoria. ¿Conoce a alguno de estos hombres? El tema es una barbaridad, ¿no? Porque el velo de la iglesia acerca de los abusos es una barbaridad. Porque la iglesia oculta una cosa que en la sociedad civil no está ocultada y está penada, ¿no? Es un delirio místico que se parece a ciertas experiencias religiosas. Entonces el asesino es creyente. Entonces yo he pretendido contar esa historia desde ese lugar, ¿no? Equilibrado, contando que solo es un tanto por ciento pequeño, que es un reflejo también de lo que es la sociedad civil y que tenemos que detenernos, ¿no? Este asunto ha llegado demasiado lejos. Me hago cargo de la gravedad. Lo único que puede traernos esto son problemas. Hay pruebas, señor. Es algo que no nos interesa ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Marta Nieto es la comisaria María Ruiz. Una mujer toda fuerza y coraje que con solo 39 años ha logrado llegar a comisaria de policía. Frías y da pena en relaciones personales y a la vez sensible y vulnerable. Es el ecosistema del thriller y te da para plantear un montón de formas distintas de acercarse ahí. Desde el que está dentro de la iglesia pidiendo que por favor esto salga a la luz y se limpie. Como una víctima o como un periodista que escucha a la víctima o como los policías que persiguen, ¿no? ¿Qué pasa, Luna? ¿Qué pasa? Neña, vete al hotel y te traes unos cafés, anda. José Coronado es Luna, un periodista en los últimos años de su carrera. Amante de su trabajo pero acorralado por la crisis y por los nuevos tiempos digitales. Yo en el caso del periodismo es defender a un periodismo del que yo me enamoré a finales de los 80 y durante los 90, ¿no? ¿Cómo haces para enterarte de todo antes de que pase? Esos periodistas de la vieja guardia que no quedan, que sabían dar alma a la redacción. Yo no tenía ninguna relación con Alejandro, yo solo miraba para otro lado y ya está. Cuando miraba para otro lado es lo que evitaba ver. Ese cura de Boston abusó de niños en seis parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? Lo que me cuenta me horroriza. Espero que la iglesia le imponga una sanción. Le hablaré claro, el padre Prená seguirá siendo sacerdote siempre. Algunos títulos recientes han tratado de forma notable los abusos sexuales a menores por parte de la iglesia. Pero es sin duda el club de Pablo Larraín la película canónica sobre el tema. El club es descarnada y cruel, cercana al terror y en los límites de la moral. Otro de los referentes lo que pasa es que Larraín se puede adentrar en un lugar que yo creo que aquí nosotros no nos podíamos adentrar. Investigando la muerte de los chavales me he topado con algo que podría ser la exclusiva de tu vida. Para mí eso era una cosa fundamental, el equilibrio para que pudiésemos hablar de los abusos y del velo de la iglesia desde un lugar que todo el mundo pudiese entender y que no iriese muchas susceptibilidades. Luna, esto no es algo puntual, esto es un problema estructural que estadísticamente le pasa a mucha gente y no se está haciendo nada para pararlo. Belén Macías dirige por primera vez en su carrera un thriller puro con un resultado soberbio, tenso como debe ser, con una historia terrible 100% negra y con unos personajes complejos magníficamente interpretados por Marta Nieto y José Coronado. Gracias por ver el video.